Derivado de la contingencia sanitaria que vivimos, Clínica Dental Ponce ha implementado las medidas necesarias de prevención para poder atenderte. Al momento de realizar tu cita, deberás responder un cuestionario y al llegar a la clínica, atenderás las indicaciones de nuestro personal. Recuerda acudir a tu cita de preferencia sin acompañantes, salvo en casos como menores de edad, pacientes con capacidades diferentes y adultos mayores. Será necesario traer cubrebocas al momento de ingresar a la clínica. Contamos con varios filtros de sanidad en los cuales nos cercioraremos de que no exista algún agente externo que pueda dañar tu salud. Serás recibido por personal calificado y certificado en el manejo de técnicas de salud, el cual revisará tus signos vitales como son temperatura y nivel de oxigenación para descartar algún riesgo. De manera adicional, aplicamos una nube sanitizante alrededor de tu cuerpo. Contamos con tapetes para la limpieza de calzado, dispensadores de gel antibacterial a tu alcance, equipos sanitizantes de ambiente por medio de ozono y barreras de protección para que siempre te encuentres protegido, así como información a la vista sobre los protocolos básicos de bioseguridad. Las citas se programan de tal forma que evitaremos en lo posible que coincidas con otras personas en sala de espera y áreas de uso común. Las áreas de atención médica, así como todo el equipo e instrumental, son escrupulosamente desinfectados y sanitizados con equipo tecnológico de vanguardia, apegándose a las normas nacionales e internacionales. Este procedimiento lo realizamos entre paciente y paciente las veces que sea necesario, asegurándonos que todo estará perfecto para el momento en el que tú seas atendido. Todas las áreas de la clínica donde el paciente tiene contacto como son puertas, manijas, así como los sanitarios, son desinfectados cada vez que el paciente concluye su visita, garantizando que cuando un nuevo paciente llegue, encuentre completamente limpio todo el lugar para su recepción. Adicional, realizamos pruebas rápidas de COVID a nuestro personal cada 15 días. En Clínica Dental Ponce te esperamos, porque lo más importante eres tú.